Luchita querida, ¿cómo estás a mitad? Walik y compadre Pepe, a todos los hermanos, un abrazo grande desde Tribuna Libre del Pueblo. Así tiene que ser, ¿no ve? ¿Qué es lo que tenemos ahora, Luchita? Compadre Pepe, hemos hecho campaña para Eric Vilka, que estaba internado, está internado en el hospital de clínicas, en sala de infectología. Hemos recaudado, la gente nos han apoyado, Ciudad del Alto, Ciudad de La Paz, Olladas, compadre, resonancia magnética. Resonancia magnética, ¿no? Entonces, hoy, compadre, a todos los compadres, a todas las comadres, entregamos que él necesita bastante medicación, tratamiento. ¿Cómo está? ¿Está haciendo? ¿Sigue, sigue, sigue internado? Está en hospital de clínicas, sigue, ahora lo van a transferir al hospital del Tórax para su atención, posteriores, compadre Pepito. La gente que nos ha apoyado, vamos a entregar 2,500, 1, 2, 3, 4, 5, a la comadre, a la hermana, Genara. Perfecto, comadrita, ahí está, comadrita, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 500, comadre, para que pueda ella comprar los medicamentos, todos los días está comprando medicamentos. Claro. Y aparte de eso, tiene que estar bastante con, por ejemplo, con tomografías para ver hasta qué cierta parte está todo, digamos, para la suerte también. Nos ha preocupado mucho la salud del Eric. Así es, compadre. Ellos no son de acá, compadre. Ellos no son de acá, la comadre, Genara, no es de acá, es de Apolo, la comadrita, de Palos Blancos, perdón. De Palos Blancos. Así es, comadre. Pero ya tenemos eso, comadre, ¿no? Sí, compadrito, buenos días, buenos días, comadrita. Buen día, mamacita. ¿Tu nombre cuál es, mamita? Yo me llamo Genara Vilca. Comadre, Genara, es tu hermano, ¿no? Sí, es mi hermano, compadre. ¿Ya? Muchas gracias, compadre, comadre, a todos los que me han ayudado. Muchas gracias, les agradezco. Dios les va a bendecir, Tomás, lo que me han ayudado. Muchas gracias. ¿Cómo está el Eric? ¿Qué dicen ahora los médicos, mamita? Y le van a llevar hoy día a la tomografía, no, digo, al... Ahí está el Eric. Sí, doctor. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren, corazones de oro, ustedes han ayudado a esta persona, a Eric Vilca. La contribución de ustedes, ahora le estamos entregando a la hermana, a la comadre, y vamos a hacer votos y fuerza para que el Eric se sane el luchito. Así tiene que ser, compadre, Pepe, una vez más agradecer al nombre del Eric, que está en Hospital de Clínicas, y ustedes, compadres, comadres, quieren a visitar también, va a estar en el Hospital del Tórax Internado, sigue en contratamiento, así que fuerza a la hermana, qué bien que le está apoyando, y se seguirá apoyándose. Las personas que quieren ir, pueden visitar también, compadre, Pepito. Comadre, ya estarás un poquito más tranquila ahora, ¿no es cierto, comadre? Ya, comadre, muchas gracias, compadre. Ha sido un gusto. Comadita, muchas gracias por la colaboración. No, comadita, ha sido un gusto. Saludamos a Eric, mamita, ¿ya? Ya, muchas gracias, compadre. Y que todo esté bien, ¿ya? Ya, listo, compadre, listo, compadre. Muchas gracias, gracias, comadrita. Bien, Luchita, felicidades, bien por el trabajo. Ya, tenemos que seguir, Luchita, con eso, ¿no? Hay que seguir, compadre. Bueno, ahí está. Compadres, queridos, ese es el trabajo que hace el brazo social. Ustedes, cuando aportan con 5, con 10, con 20, con 50, con 100, con 200 bolivianos, a cada uno se le da su recibito por ese monto, y rendimos cuentas de lo que ustedes han aportado. Ustedes han visto ahora, le hemos entregado al compadre, a la hermana de Eric, para que pueda comprar medicinas. Ojalá que pronto lo veamos bien y que él pueda regresar a su hogar y a su casa. Esa es la idea, compadre. Esa es la filosofía del brazo social, ¿no? Un trabajo que viene desde hace tantos años, ustedes lo saben, que empezó la comadre Mónica y que ahora sigue con los profesionales que tenemos acá en el área jurídica y en el área de trabajo social. Así que, compadres, queridos, a ustedes, corazones de oro que ayudaron a Eric, ahí está, ha llegado a destino su platita. Y para felicidad de la hermana y para que se reponga muy prontito Eric. Compadres queridos, comadre, cuida a la familia, por favor. Usted, compadre, también. Si no es necesario, necesario, no salga de casa. Estamos llegando a la cúspide de la ola de esta pandemia, de esta tercera. Nos cuidaremos mucho. Si Dios quiere, estamos mañana nuevamente juntos. Harul Kama, que haya cama. Hasta mañana. Aquí termina la Tribuna Libre del Pueblo de la Fecha. Al llegar el mediodía, ya las puertas se abrirán. La voz de todo un pueblo, ya nos vamos a escuchar. La alegría sin tristeza, allí tú encontrarás. La voz de los humildes, que ya no se calarán.